¡Suscríbete! Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te veo, solo te deseo, eh-oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, con amor te mira, dime, con amor te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!